Bueno, hoy hay un simulacro a las 10 de la mañana y le pedimos, por favor, que participe con Sería, especialmente tras el último movimiento telúrico del domingo. Este fue aproximadamente 40 segundos. El del domingo duró 126, 127 segundos aproximadamente. Se encuentra en estudios el general Jorge Chávez, jefe de INDECI, quien va a liderar, por supuesto, esta iniciativa a nivel nacional. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Alejandra. Gracias por la oportunidad. Un saludo a la audiencia del radioprograma El Perú. Esto que hemos visto, esto que pasó en Ancash y en todo el Perú hace 49 años, ¿qué tan probable es que se vuelva a repetir? Bueno, de acuerdo a lo que ha manifestado el Instituto Geofísico del Perú, existe un silencio sísmico desde el año 1746, particularmente para la ciudad de Lima, en el sentido de que se proyecta un escenario no muy favorable de 8.5 de magnitud de este sismo, con una posterior presencia de un fenómeno de tsunami, con olas de 10 metros, que puede afectar particularmente la provincia constitucional Callao y los distritos al año como La Punta Ventanilla. ¿Esto es si es en Lima? En Lima, exactamente. Es que nosotros actualmente, de acuerdo a lo que ha proyectado, como dije anteriormente, el Instituto Geofísico del Perú, tenemos tres fallas. Uno frente a las costas de Lima, otro frente a las costas de Ica y de Arequipa, en los límites de ambas regiones y dos departamentos, y otro en la ciudad de Tacna, el límite con Arica. Entonces, esas tres fallas, pero el escenario más crítico que se pueda presentar es en las costas de Lima. Y ese escenario crítico no se presenta desde el año 1746. Nosotros conocemos, por ejemplo, el Distrito de Carmen de la Legua. ¿Por qué tomó ese nombre? Porque una legua del mar ingresó hasta donde estaba la Virgen del Carmen. Entonces, por eso es el Distrito de Carmen de la Legua. Y así, aspectos y escenarios que a través de la historia y por el silencio sísmico que ha manifestado el IGP se pueden presentar. Para eso son los simulacros, para eso son las simulaciones, para eso es el entrenamiento que nosotros tenemos que darle a la autoridad y a nuestra población. Las personas creen que saben cómo reaccionar ante un sismo. ¿Cómo lo calificaría? Actualmente nosotros estamos en participación de la población y en su capacitación de la población en un 50%. No estamos a un 100%. ¿Y eso por qué es un problema? Porque las cosas se tienen que tomar un poco en serio. Nuestra población, y lo digo con mucho respeto, piensa que no les va a suceder. Tenemos una cultura en el sentido de que no, a mí no me va a suceder. No, eso no va a pasar. Entonces, nosotros nos tenemos que desprender de eso, tenemos que desaprender esas costumbres y tenemos que aprender que estamos viviendo en un escenario de riesgo de alta magnitud en diferentes regiones. No solamente sismo, tsunami, sino también erupción volcánica, inundaciones y todo tipo de riesgo porque así es nuestro territorio. Pero diría que los peruanos, de alguna manera, dicen que el 50%, pero de alguna manera, ¿sí sabemos cómo reaccionar ante los sismos o tenemos una falsa sensación de seguridad? No, en ese sentido hay dos escenarios, como conversamos anteriormente. Uno, determinar si mi infraestructura donde yo me voy a encontrar en ese sismo me garantice las condiciones mínimas de seguridad para permanecer en esa vivienda o en esa oficina. Y otro escenario es de que yo tengo que salir rápidamente, pero tranquilamente, rápido y tranquilo, ante la eventualidad de un sismo de gran magnitud porque la infraestructura no me va a garantizar, por ejemplo, las viviendas que están en la ladera de los cerros, en los conos norte y en los conos sur. Entonces, nosotros lo que tenemos que llevar a cabo son procedimientos desde la familia con nuestro plan de emergencia familiar para reconocer cuáles son las rutas, qué es lo que tengo que hacer. No tiene que entrar el pánico. El 90% de los fallecimientos o accidentes como consecuencia de un sismo es por el pánico al momento de evacuar. Yo he visto este joven de 15 años que murió en Cajamarca, que de alguna manera se sobresaltó ante el sismo y se golpeó la cabeza al salir. Su casa no colapsó, todo estuvo bien, pero el susto de alguna manera lo llevó a reaccionar de una manera apresurada. Separemos los escenarios. ¿Qué sucede si yo me encuentro en un trabajo que tiene una estructura más o menos estable, con zonas seguras delimitadas y un plan organizado por los brigadieres de la empresa, con incluso personas asignadas a asistencia de emergencias para poder reaccionar en caso de que exista algún atrapado? ¿Qué hacemos en ese escenario? Mire, nosotros debemos de partir de que como núcleo familiar debemos tener nuestro plan. Y en el plan debemos de ubicarnos en diferentes escenarios. Estoy en el trabajo, estoy desplazándome al trabajo, estoy en mi vivienda, en diferentes horas. Por eso, en el trabajo, si la infraestructura me garantiza que yo permanezca en el lugar, yo debo estar preparado para protegerme. Entonces, me voy, por ejemplo, acá en este estudio, hay una señalización en donde dice que es la zona segura donde yo me tengo que ubicar. Tengo que cumplir el procedimiento, los protocolos, permanecer ahí hasta que pase el sismo y proceder a la evacuación hacia una zona segura preestablecida. Posteriormente a ello, ya poder salir y evacuar y hacer el cumplimiento y ejecución de mi plan de emergencia familiar. Porque usted, su cabeza, no la va a tener acá, al inicio sí, pero posteriormente va a decir mi familia. Entonces, debemos estar organizados en ese sentido de tener un plan de comunicaciones con la familia, tener una mochila de emergencia acá en la oficina también. Así como el día de ayer hemos ido a evaluar varios centros de trabajo en los cuales cuentan con esas mochilas de emergencia, como acá también RPP cuenta con esa mochila de emergencia, que nos permitan a nosotros garantizar nuestra supervivencia las primeras 24 horas. ¿Y esas mochilas de emergencia son responsabilidad de la empresa donde uno trabaja? Pero por supuesto. Son responsabilidad de la empresa donde uno trabaja. ¿Y qué pasa con el 70% de los trabajos en nuestro país donde las empresas funcionan de manera informal? Mire, para nosotros tener una seguridad de que se está llevando a cabo todo el empleo, los procedimientos y protocolos, y tener todo el material que me garantice poder llevar a cabo una seguridad de las personas, cada comité de defensa civil, distrital, provincial y regional a la vez, tiene que llevar el cumplimiento de los protocolos y las medidas. Por ejemplo, una tienda tiene que tener su extintor, tiene que tener su botiquín de primeros auxilios, tiene que tener en el grupo corporativo de esa galería, no solamente mochilas, sino un abastecimiento y una logística que permita garantizar. Cada escenario hace que la logística sea diferente. En un hogar no es el mismo A que el B. Por ejemplo, en un hogar puede haber personas de tercera edad, tenemos que tener medicinas. En un hogar puede haber mascotas, tiene que tener su alimento y así sucesivamente. ¿Qué hacemos si esto nos toma en casa? Bueno, si nos toma en casa, como dije, tenemos que tener nuestro plan de emergencia familiar. El, llamamos así, el jefe de familia, por decir el esposo, debe saber a quién va a ayudar a evacuar. Si tiene persona de tercera edad, él toma el control de la persona de tercera edad, tiene que primero protegerse y después evacuar por una zona y salir hacia el exterior de la vivienda. La esposa, por ejemplo, se encargará de los niños. ¿Quién se va a encargar de la mascota si hubiera? Por ejemplo, digo esto, ¿por qué? Porque la logística tiene que permitir. Porque en el momento no vas a pensar en quién agarra al perro, quién agarra, no sé. No, ya deben de tener. Por eso que estos simulacros son importantes. Podrían encargarse del perro en el sentido de que seguramente pesa menos. Exactamente, pero eso es organización desde el plan de emergencia familiar. Si nosotros logramos de que en los núcleos familiares, en los núcleos de trabajo, cumplan con los protocolos establecidos y que ellos se puedan comunicar, el trabajo de asistencia se hace más rápido. El tema también es que no siempre nos va a tomar el sismo en un lugar familiar donde hemos ensayado nuestras rutas de evacuación, donde tenemos nuestras mochilas. ¿Qué pasa si a mí me toma el sismo en gamarra? ¿Qué debo hacer en esa situación? Por ejemplo, bueno, ahora está un poco más organizado, un poco más despejado. Pero digamos que Forsyth sale en tres años en la alcaldía y regresan los ambulantes y estamos en un escenario de... Actualmente nosotros estamos haciendo un convenio con la municipalidad distrital porque era una preocupación del señor alcalde lo que usted está manifestando. Estamos llevando a cabo el cumplimiento, elaborando planes de contingencia y protocolos para que en Gamarra, ante dos escenarios de riesgo, de altísimo riesgo. Primero, el de un incendio y el segundo, ante un sismo de gran manitud. Lo primero que tienen que hacer en Gamarra es ubicar las áreas libres. Por eso era la necesidad de que esté despejada el área libre de ingreso hacia Gamarra. No es por otra cosa, porque si eso está lleno de ambulantes, ¿dónde se va a ubicar la gente y cómo va a evacuar de las galerías? Entonces, cada aspecto tiene que tener su peculiaridad. Por ejemplo, en muchas galerías no hay ascensores, se tiene que bajar por la escalera y tienen una gran cantidad de gente concentrada. ¿Qué hacer en ese momento? Por ejemplo, lo que estamos haciendo en Gamarra es el despeje de las escaleras, el despeje de la ruta de evacuación. Usted no se imagina cómo ha estado antes del ordenamiento que se ha hecho Gamarra. Las escaleras, los pasadizos, no funcionaban los ascensores. Entonces, establecimiento de rutas de evacuación nulas, señalización nula. Entonces, nosotros tenemos que primero señalizar, después limpiar prácticamente que esté libre las áreas de evacuación en donde se tiene que llegar a un lugar seguro. Todo es un trabajo sistemático que tiene la obligación la autoridad distrital de hacerlo en cada uno de los distritos, provincias o regiones. ¿Qué pasa si esto me toma, por ejemplo, en un mercado, un mercado informal, donde, a ver, por ahí que algunos cumplen con algunas reglas, se va en des y otra vez se vuelve a desordenar, la estructura tal vez no es la más estable, los pasadizos son a veces recovecos, hay algunos mercados que parecen laberintos. Lo que estamos actuando coordinadamente con la autoridad y con la población es de que cuando ingrese, por ejemplo, a un mercado, que es el ejemplo actual, o a cualquier establecimiento comercial donde exista aforo de personas, tiene que identificar las áreas de riesgo y tiene que identificar por dónde salir. Por ejemplo, existe ya una costumbre como autoridad de defensa civil, si yo voy a un cine, ¿por dónde ingreso y por dónde voy a salir? ¿Cuál es el escenario que se pueda presentar? ¿Dónde están los extintores? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No es cierto? Entonces, si voy, por ejemplo, a un centro de espectáculos, tengo que ver cuánta gente hay, por dónde salgo, cuál es el escenario de riesgo, no debo estar cerca de los techos. Y también es cierto que uno tiende a ir a los mismos lugares, ¿no? Va al mismo cine porque le queda cerca de la casa, va al mismo supermercado. Entonces, de alguna manera, ubicar en los lugares más frecuentes la zona de salida no debería costarnos tanto porque no es que estamos cambiando escenarios todos los días. Eso parte de una cultura. Tenemos que desaprender lo que antes hacíamos y aprender que estamos expuestos ante escenarios de riesgo para poder actuar. Los escenarios más extremos. Nos encontramos en una vivienda que no cuenta con columnas, que no cuenta con estructuras sólidas o áreas seguras. Una vivienda de Quincha, por ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Porque la recomendación es quedarse, si hay un área segura, en esa área segura, hasta que deje de moverse y luego salir. Así es. ¿Qué hacemos si estamos en la situación extrema? Evacuar. Estar preparado para evacuar de manera inmediata. Organizados en el sentido de que quien lleva la mascota, quien lleva la persona de tercera edad, tener una linterna a la mano. Porque lo primero que sucede en este tipo de escenarios es apagón. Es lo primero, porque son los protocolos. Los protocolos tienen que cortar la energía, en algunos casos, para evitar incendios. Entonces, inmediatamente se tiene que evacuar hacia áreas despejadas, libres, que ya están predestinadas. Por eso que estos simulacros, no se imagina usted el valor que tienen para que cada persona identifique. ¿Y qué hacemos si estamos en la ladera de un cerro con un terreno arenoso donde puede ocurrir algo similar a lo que pasó en Chincha, que el cielo se licuó y las casas terminaron, la mitad de ellas sumidas bajo la tierra? Por ejemplo, este escenario que me están planteando es el que actualmente existe en Lomo de Corvina. Cercano a la refinería de Conchán, arriba, no sé si es bien San Juan de Miraflores o Villa María del Triunfo. Me parece que es Villa María. Villa María del Triunfo. Existe una plataforma de arena en la cual se ha construido una ciudad donde anteriormente se hacían saltos de paracaidismo. Pero con el agravante de que existe una empresa de ladrillos que viene carcomiendo, si bien es cierto, de manera gradual el cerro, que no permite una estabilidad. ¿A dónde vamos? Entonces, lo que se tiene que hacer ahí es ir hacia el interior, no hacia el exterior de la loma. Por eso, se tiene que determinar y conocer rutas de evacuación, no tener la cultura, no, no nos va a pasar nada, las cosas van a suceder de manera normal. No, tenemos que salir y conocer la ruta de evacuación para ir hacia zonas seguras. Si yo estoy, por ejemplo, en una zona proclive a tsunami, yo tengo que conocer la ruta de evacuación y llegar a alturas. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de enfrentarnos a esta ola de 10 a 15 metros que se espera? Producido el sismo de magnitud mayor a 7, o en el caso de que yo esté en una playa y me haga perder el equilibrio el sismo, inmediatamente yo tengo que coger mis cosas y coger una altura. ¿Cuánto tiempo tengo? Entre 15 y 20 minutos. Ok, sí es tiempo suficiente. Sí. En la punta, el plan de evacuación es vertical, es hacia los edificios seguros, está establecido y definitivamente no perder la calma. Porque si estamos en un lugar nuevo, lo que sí podemos hacer es parar un ratito, ver hacia dónde están yendo las personas más calmadas, no sigas al que está desesperado. Exactamente. Y ten la esperanza de que te va a llevar, si conoce, a un lugar nuevo. Hay que tener tranquilidad y seguridad en lo que uno tiene que hacer, porque no olvidemos de que dependiendo de la actitud que tenga la persona que va a actuar, puede ayudar a proteger al resto. Entonces, tenemos que aprender, primero que estamos expuestos ante un escenario de riesgo, y segundo, cómo enfrentar este escenario de riesgo con tranquilidad. Por eso, este simulacro que se va a llevar el día de hoy, no olvidemos que debemos estar preparados. Debemos de ubicarnos en una zona segura y debemos evacuar hacia zonas predestinadas para garantizar nuestra seguridad. Muchísimas gracias por esta entrevista. Jorge Chávez, jefe de INDECI, los invitamos a participar a las 10 de la mañana. RPP va a tener una programación especial multiplataforma. Hay que estar...